BANG 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 Recuerde, con 1 a 1 BANG 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 Una ahí, ahí. Y, bang. Y, bang. Y, bang. Trae. Y, bang. Vamos con Dios. Y, bang. Y, bang. Lo hicimos un chitante. Y, bang. Dos manos, dos manos. ¿Estás bien? ¿Estás cansado? No, pensé que me estoy diciendo parado. Ok. Y, bang. Y, bang. Y, bang. Lo hicimos un chitante. Y, bang. ¿Algún tiempo? Y, bang. 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 ¿No es verdad? Ponga la cruz tú. Vamos a cifre. Bang. Sí. Bang. No swans. No play. Bang. No hay, no hay. No hay. Tenga, no hay. Tenga. mira de ahí, no, no, ahora va ahora va ahora va ahora va ¡Vamos! 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 ¡Vamos!